Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy iniciaremos debatiendo sobre la decisión tomada por el gobierno nicaragüense de conceder licencias de exploración petrolera en las aguas que le otorgó la Corte Internacional de Justicia ante el litigio con Colombia. Hecho que sucede cuando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no ha decidido si acata o no el fallo. Daniel Ortega otorgó una concesión de exploración en el territorio marítimo que antes del fallo de la Haya era colombiano. Y al mismo tiempo el Congreso nicaragüense aprobó presentar en la ONU la ampliación de plataforma marítima hasta 350 millas náuticas. La gran pregunta es, ¿qué debe hacer el gobierno colombiano ante el desafío que le presenta Nicaragua de nuevo? Hoy debate en 360 y también esta noche hablaremos con el precandidato presidencial del Centro Democrático, Luis Alfredo Ramos, hombre que ha creado controversia. Luis Alfredo Ramos hablará en 360 de su propuesta política del gobierno del presidente Santos, de las acusaciones que lo señalan de reunirse con Paras y hasta de San Andrés. Hoy, Luis Alfredo Ramos en 360 y no se muevan que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y para mí es un verdadero placer tener esta noche en 360 al doctor Enrique Gaviria Líbano, a Miguel Ceballos y a Carlos Alberto Patiño. Señores, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Pues, doctor Gaviria, empiezo con usted. Mire, si alguien conoce este tema a fondo es usted. Entonces, realmente lo que quiero empezar es preguntándole por la posición de Colombia. En este momento, la cancillera habló hace aproximadamente unos 25 o 30 minutos y dice que Colombia no tiene afanes, que no hay afán, que se va a preparar una respuesta y que hay que hacerlo con prudencia. En este caso, le voy a leer textualmente lo que dijo Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua. Hemos asignado bloques para la exploración en la búsqueda de petróleo y de gas en los territorios ya definidos por la corte el pasado 19 de noviembre que le pertenecen a Nicaragua. ¿Usted qué opina? Bueno, en primer lugar, yo sí quiero decir sinceramente que me tomó de sorpresa las declaraciones de la canciller porque yo creo que el país está esperando algo más, sobre todo después de la reunión de la comisión asesora. Y nos explicó que había como seis grupos de abogados y que todavía no había una decisión. Y me parece que a Colombia se le está haciendo tarde. La verdad es que yo tengo mi propia tesis sobre lo que ha podido hacer Colombia y tal vez sin ser demasiado pretencioso. Yo creo que hubiera evitado el desastre del fallo del 19 de noviembre del 2012 en el sentido de que lo que yo le propuse a la cancillería, porque yo hacía parte del grupo de juristas inicialmente, y me retiré a raíz de que fue rechazada mi propuesta y yo resolví hacerme a un lado y no entorpecer la acción de Colombia en la Corte Internacional de Justicia. Y sigo sosteniendo que eso hubiera podido ser una buena alternativa en el sentido de que se defendiera el archipiélago como tal, como una sola unidad geográfica, administrativa, política, etc. Y se unieran todas sus formaciones por medio de líneas rectas, de bases rectas, de manera que eso queda asimilado a lo que en el derecho internacional del mar se conoce como el archipiélago oceánico o del Estado. Usted dice algo muy importante y es, ¿usted esperaría algo más? Y la gran pregunta que yo les quiero hacer también, Miguel, y por supuesto, Carlos, Miguel primero, es cuando la cancillería dice sin afán, como que, ¿qué piensa usted? ¿Esto es para estar sin afanes o es un momento de tomar decisiones? Yo estoy muy preocupado, al igual que el doctor Gaviria, y quiero decir que con Noemí Sanín, el 28 de noviembre del año pasado, escasos días después del fallo, visitamos al presidente de la República, Noemí y yo, y le expresamos con mucha angustia una realidad que de pronto para muchos colombianos y para mucha gente en el mundo estaba escondida, y es que Nicaragua desde junio del año pasado había venido desarrollando una estrategia brillante y muy consecuente para empezar a dar en concesión nuestras aguas, y eso es muy grave, porque hoy lo vemos en la noticia de los pozos petroleros que ya se van a empezar a explotar, de hecho, la esposa del presidente Ortega, Doña Rosario, hoy anunció que llegó la primera plataforma para explotar a 183 kilómetros de la costa de Nicaragua petróleo, y así como dio en concesión áreas que yo considero que no se han perdido, y en eso difiero de la presentación que se acaba de decir, las aguas aún están en discusión, así como dio aguas que nos pertenecen para explotar el petróleo, también las dio a través de una ley, de apenas hace un mes, el 13 de julio, el Congreso de Nicaragua expidió una ley a través de la cual da en concesión, por 50 años prorrogable, por otros 50 años, aguas colombianas para la construcción de un canal interoceano. Usted lo planteó desde el tema del canal con Noemí Sanín, eso provocó también la salida de ella de la comisión, pero hay un punto importante, les han criticado los que dicen que el fallo hay que respetarlo, que no se puede desprestigiar la corte. ¿Usted cree que esa táctica podría ser contraproducente? Sí, lo que pasa es que esas son interpretaciones que no leen realmente la profundidad de nuestra propuesta. Lo único que hemos nosotros pedido, y seguiremos pidiendo, es que se explique por qué uno de los jueces, que es de nacionalidad china, de la misma nacionalidad de la compañía que va a construir el canal, por qué no se declaró impedida o por qué el presidente de la corte no aplicó las normas. El resto son puras fantasías de interpretaciones que nosotros decimos que son los jueces, faltaron a la moral o no. En todos los procedimientos judiciales del mundo existe el impedimento. Vamos a debatirlo. Inicialmente, Carlos, cuando la canciller María Ángela Holguín dice, con prudencia, sin afán, y resulta que ya se perdió la haya, ya Nicaragua está yendo a la ONU por plataforma continental extensión de 350 millas, y ya se está asignando pozos petroleros y demás, ¿esto es para estar sin afanes o esto es para tomar otras medidas? La política internacional tiene una parte jurídica importantísima, tiene una parte de discusión diplomática, pero tiene una parte de hechos. Y aquí hay un elemento de fondo muy complicado, y es que el Estado colombiano ha estado rezagado en asumir una condición de hecho, digamos, referente a la construcción y el mantenimiento de un área marina que le pertenece al Estado colombiano. Ahora, aquí hay una disputa, y con respeto de todo tipo de argumentos jurídicos, si se respeta, no se respeta, si se acata, si se desacata, lo que haya en ese contexto, hay un elemento fundamental y es que hay un hecho fundamental que justificaría de antemano cualquier acción estatal para mantener un área dentro de las mismas condiciones de frontera y territorio. Y esto obviamente ya de entrada, digamos, genera una situación conflictiva muy compleja, ¿por qué? Por una razón de fondo, digamos, importante. El Estado colombiano no defendió de forma estratégica la condición de San Andrés y Providencia, no defendió de forma estratégica la condición frente a Nicaragua, y además de eso, no solamente no lo hizo en términos jurídicos, sino que me refiero a términos de uso de la Armada, y aquí quiero recordar todo el tema que la Armada se utiliza para hacer una presencia en los mares en todos los países del mundo, y en el caso de Colombia no tenemos una presencia de la Armada. Y lo digo por algo que quiero destacar que me parece muy preocupante. Cuando el presidente Ortega sale a lo largo de la última semana dos veces a anunciar que ya hay un armamento ruso, y además, ojo que esto es importante, no es un armamento refaccionado, no es un armamento de segunda mano, son unas naves nodrizas de primera mano con armamento nuevo, y además Nicaragua es a la vez el mayor poseedor de manpads, misiles portátiles que pueden ser disparados, que tienen una función tierra-aire importantísima, y obviamente este asunto convierte a Nicaragua en un punto fundamental de relaciones directas con Moscú, de una relación directa dentro del ALBA y con La Habana, y una relación directa con China. Entonces, esto, perdóname, Hasan, que es que quiero concluir en esta perspectiva, Nicaragua está dando, además de defender su interés estratégico sobre el Caribe, una elección que es abrumadora para el caso de Colombia. Colombia es una potencia de mediano poder, es un país de los grandes países de América Latina, pero que Nicaragua, un país pequeño, le está dando lecciones de cómo se comporta con la estructura internacional para alcanzar una importancia que de entrada no se le podría adjudicar. Sí, yo quería respaldar esa idea, y además es impresionante la visión geopolítica que ha tenido Nicaragua. No sé si en Colombia los medios se siguen o no, pero yo invito a todos los televidentes y a los colombianos a seguir los medios nicaragüenses por internet. La semana pasada, en Nicaragua, se confirmó que el ALBA, todo el ALBA, está apoyando el canal interoceánico, por ejemplo, como una estrategia regional. Vuelvo al punto. Y también el foro de Sao Paulo también. Pero no lo quiero dejar perder, además, es que Miguel lo ha dicho con claridad, en junio del año pasado, 2012, se firmó una alianza de cooperación militar entre los países del ALBA. Así es. Donde además el asunto del Caribe se vuelve estratégico en una condición clave de manejo de esa posición del Caribe. Y obviamente eso arma, digamos, un componente adicional. Han dicho muchas cosas. ¿En cuáles está usted de acuerdo y en cuáles no? Bueno, mire, yo creo que hay que partir de una base y es que ya existe un fallo. Es decir, el fallo, pues, infortunadamente fue muy malo para Colombia. Usted ha dicho que nos quedamos sin el pan y sin el queso, sin las dos. Pero de todas maneras, mire, es un hecho que en el fallo le adjudicaron a Nicaragua una zona económica que antes el fallo le pertenecía a Colombia. A mí no me ha quedado muy claro, viendo los mapas, hasta dónde sí hubo unas concesiones o promesas de concesiones en la parte colombiana o en el mar territorial colombiano. Porque si se trata de dar concesiones de exploración en la zona que se le adjudica a Nicaragua, pues, eso es completamente legítimo, por supuesto. Es decir, hasta ahora, ¿no? Ahora, el otro problema es qué vamos a hacer frente al fallo de la Corte. Porque la verdad se ha dicho, ya vamos a completar un año. Y yo no he visto, no he visto una sola estrategia clara sobre ese particular. Hoy dijeron que no haya afán. Me vuelvo repetitivo con eso. Pero mire, es que las cosas como que no se ven en todo su contexto, como dijo el doctor. Yo creo que no hay que perder de vista lo que se anuncia en el sentido de que Nicaragua va a Naciones Unidas a pedir o que le aseguren una plataforma continental más larga o más allá de las 200 millas. Porque es que aquí también hay un problema complicado para Colombia. Es que no sé por qué razón Colombia se ha obstinado en no ratificar la Convención sobre el Derecho del Mar. Es decir, no hay más de 10 si es que son muchos estados que no han ratificado la Convención del Mar. Entonces, naturalmente, fíjense las paradojas. A pesar de que Colombia no ha ratificado la Convención del Mar, en el fallo la misma Corte lo ha aplicado como Derecho Constitucionario. No, bueno, como Derecho Constitucionario. Y en ese sentido, pues, así sea que esa Comisión de Límites, que es parte de la Convención, que es una Comisión de Límites de la Plataforma Continental, así se llama, pues no tengan un carácter obligatorio porque es una cuestión eminentemente técnica. Tiene un peso específico muy importante el día de mañana porque es una comisión técnica. Pero, fíjense, la situación de Colombia es que no puede participar activamente refutando incluso el concepto que dé esa Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Muy importante lo que usted está mencionando. Ahora, tengo que hacer una pausa muy breve y ya regresamos porque quiero que ustedes todos puedan intervenir sobre el tema. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. El gobierno de Colombia, no puedo decir que el gobierno, se fue el del presidente Uribe, ya le había, había empezado a desarrollar labores de explotación, de exploración en la zona de reserva. Cuando ellos tenían el dominio de la zona de reserva, ya habían empezado a hacer labores. ¿Qué es lo que se llama? Nicaragua, en este sentido respeta y está listo para que con Colombia trabajemos en la protección de esa zona de reserva. Regresamos a 360 y veíamos declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, donde dice que en el gobierno pasado en Colombia del expresidente Álvaro Uribe ya se habían dado permisos de exploración. Y para eso, pues, hagamos contacto con el señor expresidente Álvaro Uribe. Señor expresidente, gracias por aceptar la invitación a 360, un verdadero placer. Mucho gusto en saludarlos. Muy buenas noches, queridos amigos de 360 grados. Mi saludo. Señor expresidente, ¿cómo ve usted estas declaraciones? Entonces, no solo lo que ha dicho Daniel Ortega, los movimientos que se han hecho últimamente por parte de Nicaragua, frente al canal internaucemánico, el tema de la asignación ya de explotación petrolera, pero además lo que ha dicho la canciller Holguín el día de hoy, hace pocos minutos, cuando dice que Colombia no tiene afán, que hay que ser prudentes en la respuesta. ¿Cómo ve usted eso? A ver, primero, yo he sostenido la tesis que el fallo hay que rechazarlo. Hay que rechazarlo porque es ilegal, hay que rechazarlo porque es inconsistente, hay que rechazarlo porque se albergan serias dudas de falta de neutralidad. Ahora, segundo, creo que si Colombia no rechaza el fallo y de alguna manera permite que ese fallo se aplique y se pierden esos 73.925 kilómetros de mar patrimonial, ese es el principio de la pérdida de San Andrés. Entonces, esa ha sido mi posición, pero sé que estamos en televisión, que uno no puede ser muy extenso. Yo preferiría ir respondiendo de acuerdo con las preguntas de ustedes. Claro. Ahora, quiero abordar otro tema. Usted ha dicho también claramente, en esa posición que usted dice, que prefiere 40 años de crisis diplomática que entregarle el mar a San Andrés. Ahora, ¿usted cree que este gobierno, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en la medida de lo que se encuentra en la coyuntura de un proceso en La Habana, de temas internos, vaya a tomar una decisión en la dirección que usted apunta? Yo creo que se necesita por Colombia, porque hace un siglo perdimos a Panamá, que era la joya de la corona, y se perdió no solo por la política del gran garrote del presidente Teddy Rulven en los Estados Unidos, sino también por la política del gran descuido en Colombia. Y hoy, aplicando este fallo ilegal de la Corte de la Haya, primero se pierde buena parte del mar patrimonial de San Andrés, y eso es el principio para perder a San Andrés. Entonces, sería muy grave entregarle a las nuevas generaciones el mapa de Colombia con esa mutilación. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de rechazar el fallo? Primero, Colombia lo hace con firmeza, con argumentos, lo haría con argumentos. Segundo, sin actitud delicosa. Tercero, ese sería el principio para buscar una solución decorosa. Y, por supuesto, este tema da la vuelta por La Habana en las negociaciones con el grupo terrorista FARC, porque ese grupo, dada su alianza política con Ortega y con el chavismo, fue una de las primeras organizaciones, en este caso la organización terrorista FARC, que dijo que había que aplicar el fallo. Entonces, es muy preocupante que ese tema de La Habana también esté incidiendo en algo que es de la soberanía histórica de Colombia y de las generaciones que habrán de venir de los colombianos sanandresanos. Señor presidente, en la mesa están conmigo también Miguel Ceballos, el doctor Enrique Gaviria Líbano y el internacionalista también Carlos Pateño. Permítame, quiero preguntar con ellos y poder debatir con usted también estos temas. ¿Qué opinan ustedes de lo que ha dicho, señor presidente? Presidente. Bueno, yo participé en el gobierno del señor presidente Uribe y no hay otro presidente en Colombia, creo, con la responsabilidad y el conocimiento histórico del presidente Uribe para opinar sobre estos temas. Comparto la preocupación del presidente cuando dice que hay dudas sobre la neutralidad del fallo. Es precisamente lo que nosotros hemos venido afirmando con Noemí Sanín, y es que debería haber mucha más claridad sobre hubo o no conflicto de intereses en el fallo. Segundo, en el tema del eje de La Habana acabamos de mencionar el tema de la presencia y la influencia del respaldo del grupo del ALBA y del foro de Sao Pablo. Ya están viendo todo el tema estratégico de Nicaragua como una propuesta del foro de Sao Pablo y del ALBA. Esto es un eje que obviamente tiene unos intereses internacionales y regionales de un grupo de países que simpatizan con la guerrilla de las FARC. Y tercero, algo muy importante, volviendo a la discusión anterior, decía el doctor Gaviria que no estaba seguro si las concesiones petroleras hacían parte de las aguas que le concedió la corte a Nicaragua. Hoy confirmó Ortega y ayer también que sí hacen parte. Entonces ya están entregando aguas en discusión y comparto profundamente lo que dice el presidente Uribe y es que nosotros no podemos de ninguna manera someter a las futuras generaciones al riesgo de no pelear por Nicaragua. ¿Qué piensa usted en el contexto de lo que significa no acatar el fallo? El presidente Uribe es claro en ese sentido, dice, no es prudente acatarlo, no es una buena decisión. ¿Usted qué piensa, Carlos? Yo creo que esto pasa por una decisión estratégica. El Estado tiene que tomar una decisión estratégica. Cuando digo estratégica es, el Estado tiene que calcular que cualquier decisión que tome, acatar o desacatar, es una decisión a largo plazo que tiene una serie de implicaciones. Ahora, desacatar el fallo pasa necesariamente por una estrategia realista y de realismo político internacional que quiere decir no solamente no reconocer cierto fallo que puede tener una consideración de legalidad o ilegalidad, sino además poder tener el uso de recursos de la fuerza, poder tener condiciones de presencia sobre ese mar y sobre todo que Miguel ha apuntado una cosa que es clave. Es que Nicaragua ha abierto concesiones en aguas en disputa y en aguas en litigio y esto genera ya de entrada una situación muy complicada. Es decir, ¿quién ejerce soberanía sobre esta área y quién ejerce soberanía sobre este territorio? Esto adicionalmente con un elemento que es que a todas luces es un desafío claro al orden internacional y es que aquí estamos viendo que Nicaragua está jugando con cartas de carácter global. Rusia y China juegan, insisto, y aquí el carácter de los armamentos en la política internacional siempre es trascendental. Es decir, ¿quién vende un armamento y qué tipo de armamento vende? Y si además ese armamento es nuevo, eso que también determina no solamente una venta de armamento, sino una afiliación geopolítica. Ahora, señor expresidente, también hay un tema, y no puedo dejar de preguntárselo, y es el tema de toda la responsabilidad, porque el proceso frente a Nicaragua y en La Haya, evidentemente su gobierno también tuvo un lapso de tiempo grande para tomar decisiones y respuestas. El tema de la responsabilidad, ¿cómo lo afronta usted? ¿Cómo lo afronta desde su gobierno? ¿Y cómo cree que se podría manejar ahora en este momento que está el presidente Santos? Bueno, primero, de acuerdo con el reglamento de La Haya, Colombia, si la decisión era retirarse del Pacto de Bogotá, lo debió hacer un año antes de que se presentara la demanda. La demanda se presentó en el año 2001. Bueno, se habría necesitado denunciar la participación de Colombia en el Pacto en el año 2000. Nuestro gobierno empezó el 7 de agosto del 2002, ya era tarde. Pero yo voy mucho más atrás. La historia de las últimas décadas en Colombia muestra que hubo muchas discusiones, que siempre se dijo que era el Pacto de Bogotá celebrado en nuestro país, que Colombia era un estado de leyes sometido a los tribunales internacionales, pacifista, de derecho, etc. Porque creo que si el camino era salirse del pacto, las indicaciones se dieron desde el año 1969, cuando Nicaragua por primera vez en la época moderna desafió a Colombia. Y Nicaragua se propuso adjudicar unas concesiones marítimas para explorar petróleo allí, Colombia se opuso. Después, más adelante, cuando llegó la Junta Sandinista, en una norma de derecho interno de Nicaragua, sin validez internacional, pero que daba una clarísima señal internacional, declaró nulos, declaró nulo el tratado con Colombia de 1930, el tratado de guerra bárcenas. Y más adelante, a finales de los años 90, Nicaragua anunció las demandas. O sea que había señales muy claras desde 1969 de que Nicaragua iba hacia buscar el despojo de lo que Colombia ha ganado por una posesión pacífica, histórica e ininterrumpida y por unos títulos legítimos que vienen de la corona española. Nuestro gobierno continuó la defensa, con la línea de defensa que había empezado, con los acuerdos en el seno de la comisión asesora. Una de las cosas que se ha dicho es que nuestro gobierno renunció al Meridiano 82. No. Yo fui de la tesis siempre que había que entender que en el Meridiano 82, en el régimen de aguas de 1930, de 1932, al coincidir con las aguas que de un lado enfrentan a San Andrés y de otro lado a Nicaragua, había que entenderlo como límite de aguas. Así lo alegó Colombia. La Corte unánimemente dijo que no. Entonces Colombia propuso la línea media. La Corte tampoco la aceptó. Y la Corte acogió una figura que hace parte del derecho conceptuidinario, el derecho positivo del mar, que es el criterio de equidad. El criterio de equidad tiene varios factores. La proporcionalidad geográfica. ¿Verdad? Claro. Eso que usted dice, señor expresidente, me parece muy importante resaltarlo. Porque aquí está también con nosotros alguien que formó parte de ese equipo de defensa de Colombia como el doctor Gaviria. ¿Qué dice usted frente a las declaraciones? Bueno, yo quiero volver en primer lugar a lo que dijo el presidente Uribe en el sentido de que la posición de él era no acatar el fallo. Antes de referirme a los otros aspectos y en la eventualidad de que esa fuera la posición colombiana, yo le quisiera preguntar al presidente Uribe en una hipótesis de si hoy en día la posición de Colombia fuera insistir en lo del archipiélago de Estado sobre la base de que se encierre el archipiélago y obviamente comprenda dentro de ese encerramiento los callos de Quitasueño y Serrana, podría ser una respuesta al fallo de la Corte. Lo segundo que quiero decir es que yo no estoy muy de acuerdo en que la solución frente a Nicaragua fuera la denuncia del Pacto de Bogotá y menos en este momento. Mi tesis sobre la jurisdicción de la Corte es que Colombia en lugar de dar tantas vueltas y decir que se retira de las se retira la aceptación de la jurisdicción de la Corte ha debido más bien invocar la reserva que dejó Colombia en 1937 en el sentido de que la Corte no tenía competencia para aquellos asuntos posteriores al 6 de enero anterior al 6 de enero de 1932. Y además me parece que lo del pacto si el criterio que se va a adoptar es de que vamos a denunciar todos los tratados que nos lleva la Corte Internacional de Justicia hay muchísimos pero entre otras cosas señalo uno que es muy delicado que es el pacto de no agresión conciliación y arbitraje de 1939 con Venezuela porque nosotros sabemos que Venezuela no es parte ni de la Corte ni del pacto y el único sistema en la eventualidad de que vuelva a surgir el diferendo con Venezuela sería el pacto de Bogotá. ¿Qué dice usted al respecto? Porque quiero que empecemos todos a darnos las conclusiones sobre este tema adelante señor presidente A ver Hassan es un tema muy delicado que hay que manejarlo con paciencia antes de entrar a hacer comentarios sobre el doctor Enrique Gaviria que también lo saludo como a todos los distinguidos panelistas al doctor Miguel etcétera déjeme decir que cuando usted me interrumpió estaba explicando que la Corte al adoptar el criterio de equidad para fijar el límite de aguas en mi concepto lo adoptó ilegalmente porque solamente aplicó y también de manera irregular uno solo de los factores de la equidad que es la proporcionalidad pero olvidó la dependencia económica la seguridad factores muy los factores los temas sociales muy importantes para definir el criterio de equidad y en la parte de la proporcionalidad no tuvo en cuenta sino la longitud que suman las playas de las islas y se olvidó de que es un archipiélago que no de estado pero es un archipiélago histórico indegable donde debió haber sumado la longitud del porte tanto de las islas como de las líneas que hay del porte de playa de las islas como de las distancias que hay entre una isla y la otra y eso lo omitió la corte por eso he dicho yo que el fallo es ilegal pero además el fallo desconoció que Colombia hizo justicia en 1930 porque por título de la corona española la costa atlántica nicaragüense lo que se ha llamado la costa de Mosquitia el archipiélago de Mangue eso por título de la corona española era de Colombia Nicaragua era un país confinado al pacífico y Colombia en 1930 aceptó que eso era de Nicaragua ya se había hecho justicia pero además el fallo es inconsistente razón también para decir que se debe rechazar porque al reconocer a Colombia los callos del norte por jurisdicción eficaz se olvida la corte que Colombia también ha ejercido jurisdicción eficaz en el mar que pretende arrebatarnos prueba de que la ha ejercido eficazmente es que Colombia en 1969 no aceptó lo que quiso Nicaragua hacer en esa parte del mar que va a adjudicar unas exploraciones petroleras estas son las razones para rechazar el país sobre lo que dice lo que dice espérate a ver lo que dice el doctor Gaviria Lleva el doctor Gaviria Lleva nos dice que se debió alegar la reserva anterior en 1932 que todo lo resuelto ya no hacía parte de la corte lo que la corte en su fallo dice que respeta el tratado con Nicaragua que lo que pasa es que el tratado dice la corte que el tratado no definió el límite de aguas y que ellos se ven obligados a definir el límite de aguas y agrega la corte que el tratado de 1930 tampoco definió si de Colombia o de Nicaragua eran los callos del norte porque en ese momento estaban en pleito con los Estados Unidos entonces la corte se sale con el argumento de que ella está respetando lo anterior al 32 y lo anterior al 48 que lo que pasa es que eso anterior no definió el límite de aguas es uno de los temas que trató el doctor Gaviria Llevano ha tratado otros si usted en el momento que usted lo considerara y yo pudiera hacer una referencia la haría con muchísimo gusto y lo va a hacer porque me parece que el tema nos da por supuesto para seguirlo ampliando y le voy a invitar a su expresidente a que se quede con nosotros unos minutos más aquí está también Miguel que quiere decir muchas cosas y Carlos Patiño vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos con los invitados para seguir hablando del tema San Andrés no se vayan concesiones otorgadas por el gobierno de Nicaragua en julio de este año son concesiones que están al occidente del Meridiano 82 son estas concesiones que ustedes ven aquí Isabel y Tira esas fueron las concesiones que se otorgaron otra cosa y en eso ustedes saben y lo vieron claramente hace dos semanas la reacción enfática del gobierno nacional a través de una nota de protesta al gobierno de Nicaragua distintas ofertas que no son concesiones ofertas para exploración petrolera en que estaban en aguas colombianas en agua mar territorial colombiano en eso Nicaragua ya da una respuesta a esa nota de protesta y nosotros le hemos respondido nuevamente a Nicaragua con unas precisiones en esto yo quiero que el gobierno nacional la opinión pública nacional tenga clarísimo una cosa fueron estas concesiones que el gobierno de Nicaragua ha otorgado en el lado nicaragüense y otras muy distintas esas que ofertó hace unas semanas y que tenía en su página web que después argumentó que no estaba actualizada pero que las tenía en su página web para agosto 2 en donde estaba ofertando nuevas áreas regresamos a 360 esas son las declaraciones de la señora canciller María Ángela Orguín yo hay un punto que les quiero empezar a plantear a ustedes y es el siguiente hemos hablado hacia atrás y se ha hablado mucho de la estrategia de Colombia atrás pero Carlos la estrategia hacia adelante porque la pregunta es que vamos a hacer de aquí en adelante usted cree que Colombia si tiene realmente una estrategia montada si hay unos argumentos si hay una una posibilidad de llevar esto a algo que a Colombia le favorezca cuando uno mira históricamente Colombia se ha caracterizado por ser un estado que no ha tomado decisiones estratégicas en política internacional nosotros carecemos de una capacidad de proyección estratégica sobre cómo se piensa el país en política internacional y además hemos sido muy unilaterales en la relación con los Estados Unidos y esto es una época global además en el siglo XXI que es un periodo multipolar esto es impensable que un estado de mediano poder como Colombia no esté estableciendo alianzas con otra serie de países que son digamos muy cercanos a Colombia como India como Israel como Turquía que son países claves jugadores claves y en ese contexto nosotros no estamos tomando una decisión estratégica aquí además quiero plantearlo es que desde este punto de vista la relación y la decisión con respecto a Nicaragua no es sólo con respecto a Nicaragua del mar de San Andrés es que esto tiene repercusiones inmediatas en las fronteras con Venezuela y las disputas con Venezuela tienen implicaciones inmediatas con Ecuador y las relaciones con Ecuador y además tiene una serie de implicaciones importantes de cómo Colombia se posiciona no sólo frente a Nicaragua sino además como jugador global de ahí está en ejercicio la credibilidad internacional de la capacidad estratégica de Colombia como Estado y aquí hay un tema fundamental Colombia es una potencia de mediano poder pero que además ha demostrado que tiene capacidad de reaccionar como Estado como lo hizo en los últimos 15 años pero en esa reacción hay una pregunta fundamental y qué hace Colombia en términos marítimos y en términos de fronteras marítimas y aquí Nicaragua está planteando un tema de fondo que me parece a mí gravísimo que yo quiero insistir no quiero dejar pasar de fondo es que Nicaragua juega con Moscú y juega de fondo con Moscú y juega en una condición global importantísima en la que además China aparece como un soporte fundamental y además cuando uno mira el papel de China en el siglo XXI no es un papel foráneo ni es un papel de simple jugador está jugando a fondo y Colombia no tiene una política de protección Bueno, yo quiero hacer énfasis en dos cosas que me parecen muy importantes viendo las declaraciones de la canciller cuando ella habla de la nota de protesta sobre la concesión de aguas para la explotación petrolera yo quisiera leerle al pueblo colombiano una ley y es que esto no es un comunicado de prensa esto es una ley de la República de Nicaragua en la cual define el canal interoceánico mucha gente ha querido criticar y hasta ridiculizar este alegato del canal diciendo ay pero para un canal se necesitan solo 3 millas náuticas o 2 millas náuticas pues yo quiero que el pueblo colombiano escuche como define Nicaragua el canal para Nicaragua el canal incluye aguas territoriales y aguas territoriales creo yo no son 2 millas o si no no hubieran peleado durante 11 años ante la Haya para considerar aguas territoriales 2 millas además y lo que más preocupa es que en la ley 800 de julio del 2012 dicen que parte del canal y leo son aguas marítimas lacustres rubiales islas incluyen dentro del concepto del canal islas así como la plataforma continental y el espacio marítimo que esté al servicio del gran canal y un año después cuando le dan la concesión a una firma china detrás de la cual por supuesto está el poder de china y hay en esto amplia bibliografía literaria que habla del capitalismo de estado state capitalism que es una línea que imparte China y es a través de empresas entre comillas privadas va haciendo un crecimiento económico define el canal este año canal húmedo la ley de nicaragua dice significa el canal tradicional para barcos que empieza en el mar caribe a la orilla de las aguas territoriales del pacífico y a la orilla de las aguas territoriales del atlántico es decir el canal no es la vía acuática es toda la zona económica señores presidente Álvaro Uribe que dice usted al respecto de lo que están diciendo aquí Carlos Patiño y por supuesto Miguel Ceballos bueno un saludo también al doctor Patiño primero las declaraciones de la señora canciller yo creo que Colombia por ningún motivo puede permitir que Nicaragua haga exploraciones directamente o a través de concesionarios al oriente del meridiano ochenta y dos porque nosotros tenemos que en este momento hacer valer lo de mil novecientos treinta la línea que se definió por esa nota de cancillería al momento de ratificar el tratado fue como en la línea divisoria de aguas fue el meridiano ochenta y dos así en el texto literal se dijera que era el límite occidental de San Andrés segundo yo creo que una decisión estratégica de largo plazo es la decisión de rechazar el fallo que nos trae dificultades que nos trae tensiones diplomáticas sí que seguramente tendremos que manejar esas tensiones diplomáticas durante treinta cuarenta años también pero para el futuro del país para la confianza de las nuevas generaciones en el país es mucho más importante exponernos a tener esas tensiones diplomáticas por defender el mar de San Andrés y de conter a San Andrés que entregar un país mutilado a las nuevas generaciones un país mutilado daría desconfianza inseguridad etcétera decisión estratégica y la comunidad internacional hombre así como Colombia tiene toda esa audacia para explicarle a la comunidad internacional lo inexplicable que es la impunidad a la PAC yo creo que una política de relaciones exteriores del gobierno podría explicarle a la comunidad internacional que son todos aquí el doctor Patino ha mencionado a China ha mencionado a Rusia porque Colombia no puede aceptar el fallo pero además Colombia ha tenido muy buenas relaciones con muchos países de la comunidad internacional si bien hay un tema con los Estados Unidos que es en plan Colombia de todas maneras Colombia ha hecho acuerdos de variada índole y acuerdos comerciales y acuerdos de diálogo político en los últimos años con muchos países los ha hecho con Mercosur y con Chile y ha profundizado acuerdos con Perú y ha hecho acuerdos con Centroamérica y con Canadá y acuerdos con la Unión Europea y ha hecho acuerdos de protección de inversiones protección mutua de inversiones con China y nuestro gobierno empezó a trabajar ese tema de las relaciones económicas con Turquía y ha venido avanzando en este gobierno y Colombia hace pocos años celebró una relación centenaria estrecha importante con Japón entonces Colombia tiene muy buenos interlocutores en la comunidad internacional para manejar una decisión estratégica como sería la decisión de rechazar el fallo del espojo esa es una de las posiciones vamos a hacer nuestra última pausa muy breve menos de un minuto y regresamos inmediato a 360 porque quiero también que el doctor Enrique Gavira Líbano nos pueda hablar sobre el tema ya regresamos descubre cómo es la vida de una modelo y sus secretos de belleza envía la letra S al 35155 S al 35155 el poder de las grandes decisiones económicas lo tiene la república el primer diario de negocios de Colombia con análisis y precisión de los acontecimientos económicos que mueven al mundo con un completo sistema de información que le brinda la posibilidad de actuar oportunamente en el mundo de los negocios la república el origen de los negocios descubre cómo es la vida de una modelo y sus secretos de belleza envía la letra S al 35155 S al 35155 regresamos con 360 grados regresamos 360 y empezamos en la recta final del programa doctor Gaviria se han dicho muchas cosas póngala sobre la mesa porque yo sé que usted sobre el tema son muchas las cosas que tiene todavía que quiere decir bueno muy amable lo primero es que repito sin que sea una cuestión de vanidad ni mucho menos creo que de haberse acogido la tesis del archipiélago de estado hubiéramos evitado la catástrofe del fallo del 2012 entre otras cosas porque usted comprende que si el archipiélago queda encerrado por unas líneas de bases rectas pues la corte no hubiera podido hacer lo que hizo y separarlo y crear un enclave como hizo que es lo más complicado del fallo a mi modo de haber pero por otro lado me parece que que esa posibilidad hay que seguir explorándola inclusive frente al fallo el presidente de Iribe ha dicho que pues debemos esperar cuál puede ser la reacción en el caso de que no acatemos el fallo pero para no acatar el fallo yo creo que hay que tener unos argumentos y hay que tener una posición clara en ese sentido porque es que repito lo del archipiélago de estado no es una cosa que el doctor Javier ya se ha inventado es una figura que existe en el derecho del mar y ya se ha aplicado en varios casos y y en el caso colombiano pues hay una ley que lo sustenta es una ley que yo llamo la ley del mar colombiano que es la ley 10 de 1978 que en su artículo noveno no exige ordena que se tracen las líneas de base sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia acá hay una pregunta Carlos y se la quiero hacer usted como internacionalista también y es esto Nicaragua ha dado pasos de avanzada es decir eso estaba programado es decir se gana el fallo en la Haya se tiene el tema de la explotación petrolera se tiene por supuesto lo del canal interazónico y todo lo que eso significa y pueden venir muchas cosas más usted cree que esto en los planes de Daniel Ortega y de Nicaragua tiene reversa no mire es que Nicaragua ha hecho una toma de facto de aguas en disputa y de facto es porque primero abrió explotaciones económicas pero conjuntamente va de la mano de una decisión militar que es la adquisición de armamento nuevo acompañada de una esfera geopolítica global y obviamente esto y además Ortega es que no me lo estoy inventando Ortega lo dijo en su discurso es para ejercer soberanía en las áreas entregadas por la Corte Internacional de Justicia y esto obviamente ya entra lo que está diciendo es que Nicaragua está marcando sobre el terreno sobre el área marítima está marcando cuál es su posición usted menciona agua en disputa es decir esas aguas que la Corte Internacional de Justicia de la Haya le dio a Nicaragua ya no son de Nicaragua en su opinión de Colombia recordarán que en ese momento se planteó que en estas aguas no era para hacer presencia militar fundamental sino que era una exunta de explotación económica en ese confuso fallo de la corte porque obviamente si usted tiene reserva económica eso quiere decir que también tiene derechos de uso y aplicación militar sobre esa zona y eso ya genera digamos una confrontación muy complicada con un elemento que quiero marcar es que la zona de los mapas si uno mira cartográficamente es una baicanización de la región es decir incluso una especie de enclaves muy parecidos a lo que pasó luego en la última guerra de secesión de Yugoslavia y la aparición del mapa de Bosnia-Herzegovina unos enclaves muy difíciles de manejar militarmente muy complicados de establecer soberanía sobre ellos y que obviamente conducen a un choque necesario incluso directa o indirectamente así no se quiera habrán roces muy malucos sobre esa condición Presidente ¿qué dice usted al respecto? Entramos en las conclusiones quiero darles a cada uno para ser más o menos muy equitativo alrededor de un minuto un minuto y medio adelante presidente Quiero recordarle al doctor Enrique Gaviria que los abogados colombianos alegaron el principio de que San Andrés Providencia Santa Catalina Los Cayos y Los Bajos constituyen un archipiélago histórico y el fallo al balcanizarlo como dice el doctor Patiño violó ese concepto archipiélago histórico es una de las razones que nosotros invocamos para decir que es un fallo inaplicable por lo ilegal y por lo inconsistente ahora yo creo que aquí hay que tomar una decisión la decisión de inaplicar el fallo cualquier recurso que Colombia quiera proponer si parte de la base de una aceptación tácita del fallo será aceptar la entrega de ese mar que es el principio de la pérdida de San Andrés por eso yo reitero que se necesita rechazar ese fallo de Spock ¿qué dice usted Miguel? también yo quiero poner sobre la mesa un tema que hoy pensé mucho y especialmente cuando oía a la canciller y esto viene desde la nota de protesta cuando nuestra canciller presentó una nota de protesta ante la propia corte perdón ante el propio gobierno de Nicaragua diciendo que está usando nuestras aguas eso ya es un rechazo del fallo y quiero dejarlo claro y quiero que ojalá mañana la prensa le pregunte a la canciller si decir que Nicaragua está otorgando permisos sobre aguas que la canciller y el gobierno de Colombia considera como propias ya no es eso un rechazo yo creo que sí y no está aplicando el fallo porque está diciendo que esas aguas son nuestras y por eso comparto lo que dice Carlos son aguas en disputa y en la práctica yo creo que esto ya es un rechazo al fallo segundo y para terminar hay algo muy importante quiero decir que cuando Nicaragua hizo su ley para entregar aguas del canal a los chinos lo hizo antes del fallo y creo que ahí hay un vicio de fondo tremendo hay un vicio en el procedimiento de no haber denunciados en su momento y creo que eso no tiene que ver ni con el recurso de revisión ni con el recurso de interpretación que da el estatuto de la corte eso es algo más profundo y habría que crear jurisprudencia sobre eso denme sus conclusiones también yo creo que estamos frente a una decisión política de fondo del gobierno de Nicaragua una decisión estratégica de largo plazo de ser un jugador clave en el Caribe y quiero recordar dos hechos fundamentales que son importantes Nicaragua en parte de los alegatos pidió que se establece una línea equidistante entre la costa de Nicaragua y la costa de Cartagena de Indias y segundo el 19 de noviembre de 2012 en la noche el presidente Andrés Ortega le dijo al presidente Juan Manuel Santos bienvenido a San Andrés le dijo de esa forma doctor Gaviria sus conclusiones también por favor mis conclusiones bueno yo le quiero hacer simplemente una acotación al presidente Álvaro López con todo el respeto y es la siguiente seguramente en el proceso se habló de los callos etcétera pero no como una unidad geográfica ni tampoco como archipiélago y sobre todo que a mí me llama la atención es que yo me he leído varias veces el fallo y encontré por ejemplo que nunca Colombia habló del aspecto económico que representaba para los andresanos las aguas colombianas y la misma corte lo dice que ninguna de las dos partes hizo énfasis en ese punto ¿por qué? porque yo pienso que si de alguna manera cuando se estaba discutiendo las llamadas circunstancias pertinentes para la delimitación definitiva Colombia hubiera dicho que las aguas eran vitales para las poblaciones que vivían de la pesca en San Andrés provincia etcétera yo creo que la corte hubiera fallado de una manera distinta y por último quiero decir también esto es que en el manejo de esta de este proceso no se han tenido en cuenta muchas cosas entre otras unos estudios que ya existían que yo vine a conocer ahora y que como hice parte como usted le consta señor presidente hasta el momento en que me separé por la tesis del archipiélago oceánico de estado existían unos estudios hechos por uno del profesor Bale y el profesor Torres Bermúdez en que precisamente decía que lo que aconsejaban en el caso de una demanda de Nicaragua era que se defendiera eso como archipiélago como archipiélago que de no hacerse entonces la corte iba a entrar como entró a tomar en cuenta la proporcionalidad de las costas y que fue exactamente lo que pasó pero de todas maneras yo creo señor presidente que esto es un tema que hay que seguir analizando y ver cuál es la estrategia a seguir como colombianos yo creo que aquí no se trata de cuestiones de vanidad ni mucho menos mi trayectoria en el país como internacionalista durante muchos años ha sido única y exclusivamente velar por los intereses del país me quedan 30 segundos les concedo señor presidente para que pueda usted concluir también y responderle al doctor Gaviria con inmenso respeto al doctor Gaviria Sería muy importante sobre esto escuchar al doctor Julio Londoño y al doctor Fernández de Soto quienes fueron los agentes de Colombia en el proceso ellos nos han dicho cómo en todo momento defendieron el concepto de archipiélago histórico entonces hay una contradicción entre lo que afirma el doctor Gaviria y lo que afirma la defensa de Colombia y siempre se alegó que esas aguas eran vitales para la población colombiana de San Andrés queridos amigos lo digo con todo el respeto por el doctor Gaviria y es de la mayor importancia que se pudiera escuchar sobre el tema a los excancilleres Julio Londoño y Guillermo Fernández de Soto a todos muy buenas noches y muchas gracias señor expresidente Álvaro Uribe un verdadero placer y gracias como siempre por aceptar la invitación de igual manera Miguel Ceballos un gran placer Carlos Patiño un gran placer y doctor Enrique Gaviria un verdadero placer que no es la última vez que nos encontramos en esta mesa y a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana a la misma hora a las 8 para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo y les quedamos viviendo una maravillosa entrevista que va a salir mañana con Luis Alfredo Ramos no se la pierdan con Luis Alfredo Ramos